Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es 25 de abril de 2023. Estoy grabando este video que yo siento que tenía que hacerlo y lo debo desde hace varias semanas. Como muchos saben, mi suegra Sandra Ascanio falleció el pasado 5 de abril. Mi esposa y su familia pasaron unos días muy difíciles en el Hospital Vargas, acá en Caracas. Luchando, junto con el personal médico, luchando por su salud, por la salud de ella, por su supervivencia. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de todos, bueno, lamentablemente ella se nos fue. Ella era paciente renal con una situación bastante complicada y que se venía tratando desde hace muchos años con nefrólogos allí mismo, del Hospital Vargas, con una médico internista que fue la que hace varios años detectó exactamente cuál era el problema que ella tenía. Un problema con la tiroides que le causaba muchas piedras en los riñones, que causaba que ella tuviera que ser operada cada rato. Estamos hablando de hace muchos años, 2013, 2014. Y que, bueno, gracias a ese tratamiento que ella se le puso, pues se pudo evitar esas operaciones tan frecuentes que ella tenía. Sin embargo, igual ella lamentablemente había perdido ya un riñón. Ella estaba sometida desde hace cuatro años más o menos a diálisis, inicialmente a hemodiálisis, que son las diálisis que la persona va dos o tres veces a la semana, va a un centro de diálisis que son mantenidos por el Estado aquí en Venezuela. Y que hay que decirlo, a pesar de los problemas graves que nosotros vivimos en Venezuela, como las sanciones, el bloqueo, etcétera, etcétera, por lo menos esos centros de diálisis aquí en Caracas, por lo menos el centro de diálisis donde ella iba aquí en Propatria, funcionó bastante bien con algunos que otros problemas a veces, como por el tema de la carencia de agua, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso hay que decirlo, es lo que nosotros vivimos, esos centros de diálisis por lo general funcionaban bastante bien. Claro, con problemas que había que resolver, con de repente alguna que otra carencia, necesidad tal vez de más aparatos, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, ella pudo hacerse su hemodiálisis por varios años allí. Luego de eso, en 2021 a ella se le pasó a diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal es un sistema de diálisis en casa que todos los meses el Seguro Social le enviaba unas cajas enormes con los líquidos que tienen que hacerse, con los que ellos tienen que hacerse la diálisis peritoneal. Se le hace una especie de, se le introduce una especie de catéter que se deja allí fijo y mi suegra tenía que hacerse dos o tres veces al día. Tenía que introducirse esos líquidos, esperar unas horas y luego sacárselos. Pero eso le permitía a ella, a pesar de ese fastidio, le permitía a ella estar en su casa, tener cierta movilidad. Ella era una persona que caminaba, cocinaba, salía de repente a hacer cosas a una o dos cuadras de su casa, tenía cierta movilidad. Y hay que decirlo, la gente del Seguro Social era muy atenta porque les llevan en unos camiones a todas las personas que se hacen diálisis peritoneal, les llevan los líquidos de diálisis, se los llevan a sus casas. Son unos líquidos importados de México. Bueno, líquidos y materiales, materiales de limpieza, porque el área donde tienen que hacerse esa diálisis peritoneal tiene que ser un área extremadamente limpia. Entonces, tiene que limpiar absolutamente todo allí. La persona tiene que hacerse un aseo personal muy riguroso. Y bueno, eso durante el tiempo que ella se estuvo haciendo la diálisis peritoneal, el Seguro Social era muy diligente en llevarle todos los meses esas cajas. Inclusive cuando ocurrió el incendio en un centro del Seguro Social, que hubo muchos temores porque ese centro era el lugar donde se depositaban esas cajas, donde se almacenaban cuando se traían desde el exterior, se traían para Venezuela. Y se perdieron muchísimas esas cajas. Sin embargo, a pesar de que en ese momento había mucho nerviosismo, de que no pudieran alcanzar para todos, etcétera, etcétera. Sin embargo, aún en esos momentos, mi suegra tuvo su provisión de cajas para diálisis peritoneal. Igual que la gente que conocimos, que también se hacía ese mismo sistema, todos estaban bastante bien. El Seguro Social era muy diligente no solo en llevar las cajas, sino además en llamar y preguntar si las habíamos recibido, etcétera, etcétera. De verdad eran muy diligentes y yo creo que en ese sentido hay que reconocer que el Seguro Social, por lo menos aquí en Caracas, por lo menos aquí en Caracas, con los pacientes de diálisis, ha sido muy diligente en que las cosas funcionen bien. Sin embargo, bueno, por algunas razones, mi suegra es de noviembre del año pasado, que se tuvo que ir a hacer un cambio de válvula por la diálisis peritoneal. Desde ese momento algo pasó, no sé si habrá sido alguna infección, no sabemos qué habrá sido, porque ella se siguió viendo con sus nefrólogos, con nefrólogos del Hospital Vargas, como normalmente siempre lo ha hecho. Y bueno, algo pasó que ella, bueno, su salud fue decayendo. Se le hizo, se le decía ya mucho más difícil pararse, levantarse, hacer sus cosas personales. Y bueno, lamentablemente a final de marzo sufrió un dolor de cabeza muy fuerte, que en principio creíamos que era una CV, y fuimos a llevarla al Hospital Vargas. Este video yo lo estoy haciendo, principalmente, entre otras razones, por lo que vi allí en el Hospital Vargas. Porque yo creo, a pesar de que yo tengo muchas críticas a la labor del gobierno venezolano, yo creo que el gobierno venezolano, oye, tiene que recuperar muchas de las cosas que hacía antes por el pueblo. Yo sé que hay sanciones, yo sé que hay bloqueos, también hay corrupción. Estamos viviendo en estos momentos lo que, bueno, que se descubrió con la gente de Tareguel Aysami, etcétera, etcétera. Y de verdad es doloroso y molesto, y da mucha rechera saber que gente que presumía de ser chavista se robó, o presuntamente se robó 3 mil millones de dólares, o tal vez más, tal vez menos, no estamos seguros todavía. Pero se robó una inmensa cantidad de dinero en un momento en el que tenemos problemas graves en nuestra sociedad, sobre todo en servicios públicos y sobre todo en un tema de salud. Y el problema es que en esa semana que estuvimos allí, entre el 30 de marzo y el 5 o 6 de abril, cuando fallece mi suegra. Oye, uno pudo ver, primero, lo que nosotros pasamos, que no fue nada agradable. Y segundo, que pudimos ver muchísimas familias que pasaron cosas mucho peor, incluso mucho peor que nosotros. Y que, oye, uno sabe que una familia que esté pasando por eso, muy difícilmente, con la forma como se le trató, muy difícilmente en el futuro va a salir a apoyar a cualquier gobierno venezolano, o a cualquier gobierno, o al chavismo, o a la revolución, o a como lo queramos llamar. Eso hay que decirlo con mucha sinceridad, hay que decirlo con mucha alarma. El problema de la salud es grave, y si es grave aquí en Caracas, hacia el interior uno escucha cosas muchísimo peores, uno lee, porque, bueno, yo escribo en Twitter, y en Twitter me escribe mucha gente, y mucha gente me cuenta cosas mucho peores de las que nosotros vivimos, cuando se refiere al interior del país. Y yo creo que este video yo lo quiero hacer como un llamado urgente al gobierno venezolano, de que tienen que apurarse y tienen que hacer todo su máximo esfuerzo para reparar el sistema de salud del país. En particular, temas como las emergencias, temas como la disponibilidad de subministros y de implementos médicos. Y es que, mira, para ir rápido, para no hacer este video tan largo, mira, desde el primer momento que nosotros llegamos al Hospital Vargas, todo era que a cada rato salían las enfermeras y los médicos a pedirnos comprar un montón de cosas que en el hospital no las había. Desde tubos, para muestras, implementos, válvulas, vías, de todo. De todo nos pedían eso a cada rato, y era algo que está tan establecido, vamos a decirlo así, que en las afueras del hospital hay tres o cuatro farmacias que venden implementos médicos y que están abiertas hasta las doce de la noche, inclusive los domingos, inclusive los días feriados. Porque a nosotros nos tocó parte de semana vivir esto, parte de semana santa. Y es hasta así, que incluso cuando uno se pone a comparar los precios que nosotros vivíamos allí con los que se viven en otros lugares, digamos que no están tan cerca del hospital, uno ve que había muchos sobreprecios en muchas de esas farmacias y en muchos de esos locales. O sea, son locales colocados allí exclusivamente, o no digamos que todos, pero sí colocados allí para, en muchos casos, para abusar un poco, aprovecharse un poco de uno, de las personas que estamos allí en una necesidad muy urgente y necesitamos comprar cosas con rapidez para los pacientes. Porque es algo que, como le dije, es algo que cada diez minutos salían, llamaban pacientes, familiares de Sandra Canio. Ajá, ¿qué pasó? Tienes que comprar esto y esto y esto. Y uno salía riendo a comprarlo, lo traía a los diez minutos de nuevo. Familiares de Sandra Canio, tienes que comprar esto y esto y esto además. Y tenía uno que salir a hacer eso. Algo que nos quitaba, que nos costó muchísimo, que nos hizo gastar muchísimo dinero, eran los laboratorios. Porque si bien el Hospital Vargas tiene un laboratorio allí, donde se hacían las hematologías, bueno, primero que nada hacían solamente eso, la hematología básica, pues, o sea, lo que es conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos, hemoglobina, ese tipo de cosas, eso sí se hacía allí. Los primeros días, los primeros cuatro días, si no, lo hicieron allí. Pero, o muchos otros exámenes que se requerían, en el caso de mi suegra, que como lo dije, es paciente renal y tenía que hacerse muchos exámenes propios de, bueno, de su condición, urea, creatinina, etcétera, etcétera. Eso había que hacérselo afuera en otros laboratorios. Como les dije, hay varios laboratorios allí relativamente cerca también, pero son más caros que írselos a hacer, digamos, en otros laboratorios. Hay laboratorios más baratos. Si tú te mueves, hay laboratorios más baratos. Inclusive hay una clínica privada bastante famosa llamada la Clínica La Arboleda, que queda en relativamente, ni tan cerca del hospital, pero tampoco tan lejos. Y que mucha gente se lo iba a hacer allí porque podías ahorrarte 5, 10 dólares, 15 dólares, dependiendo del laboratorio que hubiera que hacerse allí. Tú podías ahorrártelo si ibas para allá a la Clínica La Arboleda. Si usted tiene un familiar enfermo y cae en un hospital, algo vital, algo importantísimo es tener un familiar suyo con moto. Eso de verdad lo va a ayudar mucho a hacer esas diligencias, a buscar lugares más baratos, donde hacer los laboratorios, donde comprar los implementos médicos. Porque si a ustedes les pasa lo que nos pasó a nosotros, nosotros tenemos que hacerlo todo a pie y muchas veces por comodidad o por rapidez, uno terminaba comprando las cosas o haciendo las cosas en los laboratorios cercanos, que como les dije, no son tan baratos. Había días que gastábamos 30, 40 dólares en laboratorios. Este, entre paréntesis, que esto debía haberlo hecho antes, una cosa que lo hice y lo quiero reiterar aquí, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas e instituciones que nos ayudaron a nosotros, a mi esposa, a su familia y a mí durante estos días. Como muchos saben, yo tuve que agarrar y escribir en Twitter, mira, esta es la situación, estoy con mi suegra aquí en el hospital Vargas, incluso puse una foto, explicaba lo que pasaba y decir, mira, este es el pago móvil de mi esposa, por favor, el que pueda, ayúdenos. Y la verdad, tuvimos muchísima ayuda de muchísimas personas. A veces eran 10 bolívares, 20 bolívares, 50 bolívares, que alguien dirá que es poquito, pero no, hermano, eso de verdad, ustedes no tienen idea de cómo ayudaba, así fueran 20 bolívares, cómo ayudaba eso, cómo ayuda eso a una persona en esta situación, porque es complicado, es grave, es delicado, es algo que te piden a cada rato cosas, tienes que comprar esto, tienes que comprar lo otro, algunas cosas cuestan 10 bolívares, un tubo de ensayo para muestras de sangre, para poder llevarlas al laboratorio, lo que te cuesta son 10 bolívares, pero eso lo piden a cada rato, o sea, tráeme un tubo de tapa morada, tráeme un tubo de tapa roja, tráeme un tubo no sé qué, eso cada rato uno tenía que salir, comprar los tubos, llevarlos, este, mi suegra obviamente también tuvo problemas por una escala que tenía, había que comprarle pañales de adultos, había que comprarles, incluso una vez una señora que también estaba allí, que tenía un familiar, nos regaló un pañal de adultos y de verdad se lo agradecemos, porque ese era un momento en el que estábamos vueltos locos y después se lo devolvimos, pues después le compramos uno y se lo devolvimos, pero era un momento en que de verdad se lo agradecimos mucho, hay un CTG en muchas redes de solidaridad allí con los familiares que también están allí tratando de salvar a su propio, a su propia familia, pues, y de verdad un CTG en muchas cosas de solidaridad allí con la gente, mi esposa hizo allí amistades, ayudó también a otras personas y bueno, de verdad no es fácil, pues, como les decía, el caso de los laboratorios, para no perderme, este, se gastaba, llevamos a gastar en determinados momentos 30, 40 dólares diarios en laboratorios, algunos de los laboratorios no eran de verdad lo organizados, nos pasó un caso, mi suegra tenía la urea altísima, tenía la urea en determinado momento en 250, después le fue bajando a 90, pero hubo un momento en que llevábamos a hacerle laboratorio y de repente la urea salió en 25, y entonces claro, lo de la nefróloga y lo primero que nos dice, esto está malo, esto está malo, aquí se equivocaron los de laboratorio, confundieron su muestra con las de otras personas y dieron esto malo, y nos lo mandó a volver a hacer, vayan a otro laboratorio, fuimos a volver a mandarlos a otro laboratorio y en efecto la urea no estaba en 25, estaba en ese momento en ciento y pico, pero un laboratorio, o sea, lamentablemente, algunos de los laboratorios que están por allí cerca del Vargas son muy desorganizados, se les nota, y es peligroso, pues, es peligroso que te puedan confundir las muestras, etcétera, etcétera, son cosas que vivimos allí, pues, y que hay que tener mucho cuidado con los laboratorios que uno está allí cerca. Como les dije, en los primeros cuatro días en el Vargas se hacían las hematologías, pero en el cuarto día se acabaron los reactivos y ya en el Vargas ya no se hacía más hematología, o sea, nos mandaban a hacer las hematologías, pero teníamos que irlas a hacer afuera, y eso fue un gasto adicional que también tuvimos, que lamentablemente al hospital, no sé por qué razón, se le acaban los reactivos, así como se le acabaron los insumos, y bueno. Otro tema que tengo que decir, bueno, tengo que decir, el personal del Vargas, bueno, no tratan de hacer lo que pueden, pero de verdad que uno nota que están extenuados y uno lo que nota, lo digo yo, bueno, después de vivir allí siete días y de, bueno, de ver cómo trabajan, de ver el nivel de cansancio de ellos y de ver, y también uno como, yo soy licenciado en computación y parte del trabajo a uno como licenciado en computación le enseñan a uno ver cómo funciona un sistema para tratar de proponer un sistema mejorado, ¿no? Esa es parte de lo que se nos enseña a nosotros los licenciados de computación en la UCB. Y uno de los que se da cuenta es eso. Primero que hace falta mucho personal que seguramente no lo hay por el tema de los salarios, ¿no? Por el tema de que a los empleados públicos se nos está pagando ahorita un sueldo bastante bajo. No tenemos aumentos de sueldo desde marzo del año pasado. Sin embargo, por las protestas que hubo de los maestros, a todos los empleados públicos se nos está pagando un bono mensual de 30 dólares desde el mes de enero. Es un bono aparte del sueldo que se paga a través del sistema patria. Se nos está pagando, uno lo agradece. Sin embargo, el salario de nosotros los trabajadores públicos sigue siendo aproximadamente, el salario mínimo sigue siendo aproximadamente de 12 dólares, ¿no? Hay que decirlo. Y estamos todos en espera de qué va a pasar. El primero de mayo tradicionalmente es cuando se anuncian los aumentos de sueldo. Estamos esperando a ver qué pasa. Pero mientras tanto, eso causa que muchos empleados públicos, oye, no trabajen nada más una parte del tiempo, trabajen en guardias, no... Mucho personal ha renunciado y no se ha podido encontrar sustitutos. Entonces, uno nota en la entrada del Hospital Vargas, uno nota primero la falta de personal. Tú ves que a cada rato llegan emergencias, llegan personas trayendo a alguien lesionado, lesionados porque andaban en moto y tuvieron un accidente, que eso es muy frecuente, y ves que los llevan cargados a mano, los llevan cargados y la persona los lleva cargados, sube. A veces no hay quien los reciba en la entrada, a veces sí, pero eso, como les dije, los días sobre todo de los fines de semana y los feriados, eso muchas veces no hay quien te reciba en la entrada. Entonces tienes que entrar corriendo, entrar preguntando. Tú entras a la emergencia, la emergencia tiene una cantidad de sillas limitadas, y eso supuestamente son nada más para los pacientes, y a los familiares los mandan a esperar afuera, sobre todo cuando hay mucha gente, cuando hay muchos casos de personas heridas o de personas esperando que los atiendan. Eso se crea un hacinamiento allí, la gente entra y muchas veces a la emergencia no sabe a dónde ir, básicamente porque la emergencia, cuando tú entras, es un cuarto relativamente pequeño y tiene tres puertas. Una puerta es medicina interna, que es donde van determinados tipos de personas con determinadas dolencias. Otra puerta da hacia los cuartos de observación y hacia traumatología y hacia cirugía. Y otra puerta da hacia trauma shock, que trauma shock es una especie de área de cuidados intensivos donde están siempre los médicos de forma permanente, vigilando a enfermos, a personas que estén muy delicadas. El problema es que no hay un área de triaje. El triaje muchas veces lo hace el vigilante cuando está, el vigilante que está en la entrada cuando está, o a veces llega la persona y no sabe a dónde ir, entonces empieza a tocar las puertas. Cuando se le ocurre a la persona tocar la puerta de trauma shock, generalmente le va a salir una enfermera o un médico muy molesto a regañarlo, a decirle no haga esto, usted no puede tocar aquí, esta es una área delicada, por favor, casi que no moleste. Si alguien se le ocurre a tocar la puerta de trauma shock, lo trata muy mal. Hablar a las mismas personas, bueno, a veces las mismas personas que están allí sentadas se desesperan al ver la desorganización y tratan como que organizar un poquito la cosa, pero como ellos mismos no saben, entonces no terminan dando mal las instrucciones. Yo vi, por ejemplo, un señor que decía, no, yo vengo aquí a traumatología porque me duele mucho el brazo. Y entonces una señora lo mandaba, no, que tiene que quedarse allí para que lo vea primero medicina general. Y el señor se quedaba, pero yo sé que me tiene que ver traumatología. No, señor, que se quede allí. Y entonces esas discusiones que se armaban, se armaban muchas de esas discusiones muy chingas por esos desacuerdos que había. Y es porque sencillamente no hay un área de triaje o no hay una persona dedicada a hacer triaje y que te diga, usted tiene que ir allí, usted tiene que ir allá, usted tiene que ir allá. A veces la persona sí está, pero no está todo el tiempo. Igual que el tema de los camilleros. Lo que uno piensa es que debería haber un camillero fijo allí en la entrada, esperando que lleguen los casos para llevarlos donde tienen que llevarlos. Lamentablemente no, lamentablemente los camilleros son muy pocos y están en el hospital todo el día. No es que estén flojeando ni nada de eso, sino que los están usando para ir todo el día a llevar pacientes de aquí para allá, llévate de acá para allá. Y entonces en el lugar donde deberían estar los camilleros, esperando en las emergencias, no hay nadie, ¿no? Y es por eso que muchas veces tú ves que la persona que trae a un lesionado, lo trae en su carro, tiene que agarrar al lesionado, cargarlo, llevarlo dentro del hospital, llevarlo dentro de la emergencia y allí empezar a preguntarle dentro de la emergencia, ¿qué hago? ¿a dónde la llevo? ¿ella tiene tal cosa? ¿qué hago? O sea, se trata de preguntar, a ver, si hay poca, si es un día ligero, bueno, te ayudan, pero si es un día pesado, mira, muchas veces hasta te tratan mal. Tú tratando de ver qué haces y hasta te tratan mal, tiene que esperar, señor, no sé qué, tiene que sentarse allí, siéntela allí y espere. Y bueno, el otro tema es que esa área de emergencia, como le dije antes, es un área para los pacientes, ¿verdad? Para las personas que están esperando que los atiendan y los familiares los mandan, sobre todo cuando hay muchas personas esperando, los mandan a los familiares a esperar afuera, lo cual es algo bastante desagradable porque la parte de afuera tiene un techito en una parte, pero la otra parte no tiene techo. Entonces, si hace sol, si llueve, si hace frío, tú estás completamente a la intemperie, no hay sillas, en la parte de afuera, que es para los familiares, no hay sillas, hay tres sillas rotas tiradas de un lado, de resto no hay sillas. Tú tienes que, bueno, buscar, cazar un muro que esté allí desocupado para ponerte allí en el muro. Entonces, tú ves lamentablemente esas escenas típicas que ves en las afueras de los hospitales, el montón de familiares con trapos, con cobijas, con almohadas, esperando, todos con caras de cansados, con caras de desesperados, esperando, y de vez en cuando la enfermera que sale y dice, pacientes de fulano de tal, y entonces tienen que salir los pacientes corriendo para ver qué es lo que se necesita, etcétera, etcétera. Eso, de verdad, que es un maltrato muy feo que hay hacia los pacientes, hacia los familiares de los pacientes, que tienen que pasar días, muchas veces semanas allí, turnándose, para poder estar allí esperando, porque durante todo el día tú tienes que estar allí a juro, esperando que continuamente te estén llamando los médicos, los enfermeros, para pedirte cosas que tú tienes que salir a comprar para llevarlas, para que puedan seguir atendiendo a tus familiares. O sea, la persona que está en un hospital, tienes que tener una persona, si tú tienes una persona allí en el hospital, tienes que tener uno o varios familiares todo el tiempo, todo el día, haciendo diligencias. Y esos son familiares que obviamente van a tener problemas en su trabajo. Nosotros afortunadamente, bueno, como empleados públicos, tanto en Fondoín, donde trabaja mi esposa, como en el Ministerio de la Cultura, bueno, fueron amables con nosotros, entendieron la situación y nos dieron días libres. Pero, por ejemplo, otros familiares de nosotros trabajan en empresas privadas, y en empresas privadas no son tan comprensivos. O sea, simple y llanamente, bueno, qué lástima, tienes una familia enferma, qué lástima, pero tienes que venir a trabajar y punto. Y si no vienes, bueno, se te descuenta o se te bota. Lamentablemente las empresas privadas son así. Y, bueno, hay que turnarse entre los familiares para poder estar allí y estar allí haciendo el trabajo. O sea, yendo a comprar cosas, yendo a buscar cosas, yendo a resolver, yendo a mandar a hacer los laboratorios, después a buscar los laboratorios. Es complicado. Es bastante complicado y es un maltrato continuo. No de que te maltrate la gente del hospital, sino la situación en sí. Es un maltrato continuo hacia los familiares, ¿no? Como yo les dije, nosotros, si bien no fue fácil para nosotros, oye, uno hablando con otras personas, uno se da cuenta que otras personas la pasan mucho peor. Por ejemplo, nosotros vimos una que trajeron allí a una muchacha, una familia trajo a una muchacha, bastante flaquita, bastante macrada, con el estómago muy hinchado, y los familiares nos contaron que es que ella tiene cáncer. Le descubrieron cáncer tres semanas atrás. Bueno, nos contaron varias cosas difíciles que ellos tuvieron que vivir. Le llevaron primero al hospital militar, si mal no recuerdo, donde le hicieron el diagnóstico, pero para poder hacérselo, le pidieron que tenía que hacerse una resonancia. Ellos tuvieron que ir a una clínica privada a hacerse la resonancia, porque lamentablemente en los hospitales públicos no se hace resonancia, no se hace tomografía. En muchos de los hospitales públicos tampoco se hace rayos X. Entonces, cuando a los pacientes se les pide eso, en muchos casos hay que írselos a hacer afuera, en otra institución privada. Entonces, este tipo de resonancia que le pidieron a ellos les costó 700 dólares. Y ellos nos contaron, era una familia bastante numerosa, nos contaron que tuvieron que vender televisores, que tuvieron que vender celulares, que tuvieron que vender cosas de ellos para poder pagarle la resonancia a la muchacha de 700 dólares, y de poder confirmar así que lamentablemente la joven tenía cáncer. De allí fueron, los remitieron al hospital, al oncológico Luis Razzetti, pero allí le dijeron, mira, aquí te podemos, te vamos a dar el tratamiento oncológico, el tratamiento para el cáncer, pero la emergencia que ella estaba viviendo, porque ella tenía varios días sin comer, vomitaba, tenía un problema, un problema, bueno, gástrico allí, que estaba viviendo, los del hospital oncológico le dijeron que eso no lo podían tratar allí, porque eso allí no trataban ese tipo de emergencias, no trataban ese tipo de problemas, que tenían que ir a otro hospital público a que la trataran, y lamentablemente allí ellos me cuentan el calvario que ellos vivieron, porque fueron a varios hospitales y ningún hospital la querían atender, la atendieron principalmente en el hospital, luego de ir a varios, la atendieron en el hospital del Idice, pero allí tuvieron un conflicto con los médicos o enfermeros, no sé exactamente, esto es lo que ellos, esta es la versión de ellos, ellos dicen que les pidieron comprar un tratamiento bastante costoso, ellos lo llevaron, el tratamiento se le puso a la muchacha, pero no se usó el que ellos llevaron, sino se usó otro que tenían en el hospital guardado, y entonces ellos se dieron cuenta de que el que ellos llevaron no lo habían usado, pidieron que se los devolvieran, y al hospital le dijeron, no, este que tú trajiste, nos lo vamos a quedar en compensación por el que nosotros usamos, y eso causó una pelea muy fuerte entre los familiares de la persona y el personal médico del hospital, me dicen ellos, bueno, nos terminaron votando, pues porque tuvimos una discusión con ellos, tuvimos una pelea, entonces ellos nos votaron, nos echaron del hospital, me cuentan ellos, esa es la versión de ellos, repito, y hasta le dijeron a los vigilantes que no nos podían recibir más, que no podíamos entrar más al hospital, repito, esa es la versión de ellos, seguramente el hospital tendrá otra versión, pero el punto es, y mi crítica es, que ese tipo de cosas pasan, porque se le pide a la gente, se le pide a los familiares, comprar tratamientos muy, muy caros, muy, muy costosos, para poder atender a sus pacientes, y eso causa ese tipo de choques, ese tipo de discusiones, que no deberían ocurrir, que bueno, más allá de que si fue culpa del médico, si fue culpa de los familiares, si fue que alguien dijo algo feo, o si fue que me malandreaste, no lo sé, pero más allá de eso, ese tipo de cosas, no deberían ocurrir, o sea, a los pacientes no se les debería colocar, en esas situaciones tan difíciles, de tener que estar gastando, una cantidad importante de dinero, para comprar un tratamiento muy costoso, y tener que llevarlo a un hospital, y que muchas veces uno lo entrega allí, y uno no sabe qué pasa con eso, a nosotros también nos pasó, con el caso de la albúmina humana, a nosotros, uno de los días que estaba mi, mi suegra allí convalesciente, sale la enfermera, y sale la doctora, y nos pide, necesitamos seis frascos de albúmina humana, ¿verdad? y nos da un papelito, firmado por la doctora, y el sello del hospital, para que nosotros lo buscáramos, yo obviamente, me pongo a preguntar, me pongo a buscar en privados, en Fadam, creo que se llama, Fadam, me pongo a buscar en, páginas de Farmatodo, etcétera, etcétera, encontramos que los, frascos de albúmina humana, cada uno cuesta 70, 80 dólares, si se compran en privado, nos estaban pidiendo seis, nos estaban pidiendo un gasto, de aproximadamente 500 dólares, en albúmina humana, nos decían que era urgente, nosotros de verdad, no sabíamos qué hacer, no sabíamos a quién acudir, yo le pregunté a un doctor, que estuvo muy pendiente de nosotros, un médico internista, que estuvo muy pendiente de nosotros, en todo momento, le pregunté en privado, y él me dice, que eso no debieron haberlo hecho así, porque eso normalmente, lo que se hace, cuando se necesita, albúmina humana, para algún paciente, es que el hospital, contacta directamente, al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud, tiene una provisión, y el Ministerio de Salud, los envía al hospital, bueno, yo de verdad, él me explica eso, me dio unos teléfonos, de algunos contactos, en el Ministerio de Salud, pero lamentablemente, ninguno de esos teléfonos, ya estaba vigente, oye, yo me pongo a llamar, a la persona, que nos estaba ayudando, en el Ministerio de Cultura, en la parte de, lamentablemente, él tampoco, tenía contactos, con, con personal, del Ministerio de Salud, también llamamos, a los contactos, en el trabajo, de mi esposa, tampoco, ellos tenían contacto, con el Ministerio de Salud, de verdad, no sabíamos qué hacer, pasaban las horas, no sabíamos qué hacer, yo le digo a mi esposa, bueno, yo me voy a ir al Ministerio de Salud, que queda aquí, en la Plaza Caracas, a ver qué, qué logramos, este, pero lo que voy a hacer, para acelerar las cosas, es tuitear, a ver que, si alguien sabe, qué se hacen esos casos, tuiteo, le hago mención, a la Ministra de Salud, le hago mención, al Ministerio de Salud, me está pasando esto, necesitamos el frasco de albúmina, qué hacemos, a quién se lo pedimos, y también me voy, y me voy caminando, y me voy hasta la Plaza Caracas, a ver qué se hace, resulta que los tuiteos míos, bueno, la cuenta mía, ok, yo sé que tiene muchos seguidores, pero entonces, bueno, eso causó cierta conmoción, me llamó alguien, bueno, que también estoy muy agradecido, el doctor Gilberto, de, de, de la parte de, de salud, de Caracas, él nos llamó, nos dijo, oye, no, tranquilo, nosotros te estamos consiguiendo la albúmina, no te preocupes, él incluso me dijo que el día anterior, ellos habían entrado a la emergencia, a la sala de trauma shock, de, y habían visto a mi suegra, y habían hablado con ella, lo cual, de hecho, nos pareció bastante cómico, porque mi suegra nos contó eso, nos contó que alguien, del Ministerio de Salud, había entrado, que había hablado con ella, porque vio la cosa en Twitter, y que estaban muy pendientes, y que nos iban a ayudar, y que incluso la iban a llevar a ella, a otro lado, a hacerle unos exámenes, etcétera, etcétera, pero, lo extraño del caso, o sea, y esto lo cuento, más allá del agradecimiento, que sí le tengo al Ministerio de Salud, y a los doctores que nos ayudaron, sin embargo, lo extraño del caso, es que mi suegra le cuenta eso, a mi esposa, y ella extrañada, porque ella en ningún momento, se enteró de eso, ella le pregunta, al médico que estaba allí, atendiendo a mi suegra, le pregunta allí, en la sala de emergencia, mire doctor, es verdad que vino aquí, una persona del Ministerio de Salud, y él dice, no, aquí yo no sabía nada de eso, no, eso no es así, eso aquí no ha entrado nadie, y bueno, nosotros creyendo, como mi suegra tenía la, la urea en más de 250, y eso nos han dicho algunas personas, que eso puede causar traumas neurológicos, nosotros hasta llegamos a pensar, que eso había sido una alucinación de ella, y no, no fue ninguna alucinación de ella, si fue verdad, si fue doctor Gilberto, y personal del Ministerio de Salud, y la vieron, y hablaron con ella, pero, algo pasó en la comunicación, que bueno, que lamentablemente, eso no se habló con el médico, no se habló con mi esposa, nosotros no nos enteramos, y bueno, quedó como una anécdota, pues, quedó como una anécdota, de que bueno, que, que, una anécdota, hasta cierto punto graciosa, pues, que mi suegra, vio a esas personas, y nosotros no creíamos en ellas, creíamos que estaba alucinando, y no, nos estaba alucinando, la verdad, se lo agradecemos mucho, pero, tuvimos que hacer eso, de, tuitear, y pedirle a la, al Ministerio de Salud, que nos ayudara, a conseguir la albúmina, porque parece, que hubo una muy mala comunicación, entre el Hospital Barrio, y el Ministerio de Salud, porque se nos dijo eso, y se nos reiteró eso, que cuando el Ministerio, cuando el hospital necesita albúmina, la piden al Ministerio de Salud, que no se la piden a los pacientes, así que bueno, son cosas que, que tienen que mejorar, que tienen que ver, luego de eso, me llamó alguien del Ministerio de Salud, que eso sí me reservó el nombre, para evitar problemas, pero me llamó, para formarme un rollo, para regañarme, para decirme, que porque yo había tuiteado, mencionando a la Ministra, haciéndole mención a la Ministra, y haciéndole mención a, al hospital, al Ministerio de Salud, que eso traía problemas, en las redes sociales, porque los insultaban, etcétera, etcétera, o sea, en medio de esas circunstancias, regañándome, porque yo tomé la medida desesperada, que no sabía qué hacer, y, y oye, y no sabíamos qué hacer, de oye, de tuitear, y de pedir ayuda, con el caso de la albúmina, y llamar a alguien del Ministerio de Salud, a formarme un lío, de verdad, esas son cosas que, conchele, que ustedes tienen que evaluar, que ustedes tienen que ver qué hacen, porque, mira, es mucha la gente que, en medio de las circunstancias, en las que estamos, con, esa escasez de implementos, que hay, en muchos hospitales, es muy, es lo normal, que la gente, esté pidiendo ayuda, y que la gente, le escriba, a la Ministra de Salud, que la gente, le escriba, a la cuenta oficial, del Ministerio de Salud, que le escriba, a gobernadores, a alcaldes, a personal del PSUV, a gente famosa, a Jorge Arreaza, a Diosdado Cabello, a todos, le van a escribir, pidiéndoles ayuda, y eso es lo normal, porque estamos hablando, de tratamientos, que en muchos casos, cuestan 500 dólares, 1000 dólares, dime tú, los tratamientos oncológicos, que eso cuestan una barbaridad, entonces, concha, yo no creo, que nadie, se tenga que estar enojando, porque uno, toma una decisión desesperada, en medio de momentos como eso, de escribirle a alguien, para pedirle ayuda, ¿verdad? Me parece muy desconsiderado eso, al margen de que mucha gente, del Ministerio de Salud, sí nos ayudó, y estoy muy agradecido con ella, estoy muy agradecido, con la gente, del Ministerio de Cultura, que también nos ayudó, y nos apoyó monetariamente, con varias cosas, con la gente, de Fondoín, que también nos ayudaron, monetariamente, el Banco Central de Venezuela, nos ayudó, nos donó un colchón, de antiescaras, escaras, para poder, porque, como le dije, mi suegra tenía una escara, y eso, bueno, había que tratárselo, nos iban a ayudar también, con la albúmina, finalmente, no tuvieron que hacerlo, porque la albúmina, se nos entregó, como les dije, desde el Ministerio de Salud, y bueno, de verdad, estamos muy agradecidos, pero, oye, esas son cosas, que yo creo, que, que, que hay que, afinar, porque en estos momentos, de verdad, hay mucha gente, como les dije, yo escuché a mucha gente, muy molesta, muy dolida, muy, gente de pueblo, además, gente, oye, morenita, que se les notaba, que son gente de barrio, que se les notaba, que son gente, que a lo mejor, en otra época, apoyaban al chavismo, pero hablando muy dolidos, diciendo, diciendo cosas como, ajá, si, ves, y tú prendes BTV, y te dicen que los hospitales, si están dotados, y que los hospitales, si ayudan, y no sé qué, hay gente de verdad, que están muy dolidas, y que uno sabe, que tras esta experiencia, que pudieron haber vivido, en el hospital, muy difícilmente, van a apoyar, o van a, o van a votar, en el futuro, por la revolución bolivariana, a menos que, de verdad, nos tomemos muy en serio, arreglar los hospitales, y, y que estén bien dotados, ¿no? Y, y que el personal, que trabaja en los hospitales, esté mucho mejor pagado, y, y que haya el personal necesario, en todas las instancias, para, bueno, para atender a la gente, para atenderlos, para hacerlos sentir atendidos, para hacerlos sentir, que su problema se va a resolver, ¿me entienden? eso hace mucha falta, y como les dije, yo creo que, en el Vargas, a pesar de lo que se vivió, yo creo que, está yendo, está allí, que es mejor el Vargas, que lo que uno está viendo, o leyendo, en otros hospitales, en otros lugares, sobre todo, en el interior del país, en diferentes CDI, que tal vez no están funcionando, a, a la medida, ¿no? y yo creo que todo eso tiene que arreglarse, yo creo que es muy importante, que el gobierno haga una fuerte inversión, que, no solamente el gobierno, sino como les dije, muchas cosas, tienen que ver, con la presencia, del partido, y de las diferentes instancias, de voluntarios, que puedan haber, que estén presentes, allí en los hospitales, ayudando a la gente, a resolver los problemas, este, yo no sé, de qué forma resolver el tema, de los insumos médicos, yo no sé si a lo mejor, sería buena idea, así como los camiones, estos llamados, Farmamóvil, están presentes, aquí en Caracas, cada, en cada cuadra, y uno puede ir, y comprar allí medicinas, a un precio mucho menor, de lo que cuestan, en un farmatodo, o en un locatelo, o en una cadena, de farmacias grandes, yo no sé si sería buena, buena idea, que también hubieran, camiones, a lo mejor de la misma gente, del SWAT, de Farmamóvil, en las afueras de los hospitales, vendiendo, o suministrando, o entregando, esos insumos, que piden los hospitales, entregándolos de forma, directamente a la gente, a través de un sistema, que sí garantice, que eso, si se los está pidiendo, el hospital, no sé, buscarse la manera, puede buscarse una forma, pero que sí se garantice, que los insumos médicos, si lleguen a la gente, que no se pierdan, que no se los roben, porque eso es una denuncia, que uno escucha muchas veces, que la gente dice, no, pero es que se los roban, que es que no sé qué, no sé si sea verdad o no, pero sí, pero sí tiene que haber, mecanismos, muy fuertes, muy severos, para, de control, sobre todo, de control, de los insumos médicos, que se controle, que todo lo que se está entregando, en realidad es para los pacientes, en realidad es para las personas, que están allí necesitándolo, y, y bueno, eso es un mecanismo informático, muy, de hace muchos años, que, que regulan todo eso, que se pueden utilizar, para hacer lo que es, control de inventarios, y que se pueden utilizar para eso, y como les dije, si eso no funciona, si no se confía en los hospitales, entonces, bueno, invéntense otra cosa, así como se inventó lo de los SWAF, y lo de los farmamóviles, o, búsquese otra manera, si los, no se confía en los laboratorios, de los hospitales, bueno, invéntense algo, colocando un camión, afuera de los hospitales, con un, con un laboratorio, clínico, también del estado, pero que de alguna forma, bueno, que les garantice de alguna manera, que eso no se va a perder, que eso no se va a robar, no sé, yo creo que tiene que inventarse la manera, yo creo que, es muy difícil que ustedes, les digan a la gente, ay disculpen, es que Rafael Ramírez, hace, hace 5 años, se robó 4 mil millones de dólares, y ahora nos dicen, ay disculpen, es que ahora Tarega y Samy, también se robó 3 mil millones de dólares, o sea, y ay disculpen, es que Juan Guaidó, también bueno, nos congeló 4 mil millones de dólares, que estaban en los bancos extranjeros, y nos congeló también el oro, que está en Gran Bretaña, que está allá, y nos congeló 2 mil millones de dólares, o sea, de verdad entiendan, que uno se siente muy mal, cada vez, que sale alguien del gobierno, del estado, a decir disculpen, nos robaron otra vez, disculpen, nos robaron otra vez, y al mismo tiempo, uno ve gente en los hospitales, sufriendo, porque ahí lo que se hace es sufrir, es pasarlo muy mal, y como le dije antes, una persona, que haya pasado allí semanas, atendiendo a un familiar, en un hospital, y viviendo cosas muy difíciles, teniendo que vender cosas, de sus personales, televisores, etcétera, etcétera, para poder pagar exámenes médicos, para poder pagar tratamientos, teniendo que, jalarle a toda su familia, que eso es lo que uno veía, pues, gente que tenía que llamar al primo tal, al tío tal, a no sé quién, pidiendo prestado, oye, préstame tanto, préstame no sé qué, mira, que va pidieron esto, mira, oye, eso es lo que uno veía todos los días, pues, y yo afortunadamente, y vuelvo y lo repito, nosotros fuimos privilegiados, en que bueno, tal vez como yo tengo, muchas personas que me siguen, en redes sociales, entonces uno pudo pedir allí, apoyo, y tuvo apoyo allí, en redes sociales, y tuve apoyo, pues, de parte del ministerio, y uno lo agradece, pero no todo el mundo, tiene ese privilegio, hay que decirlo, no todo el mundo, tiene seguro médico, hay compañeros, que tienen seguro médico, y pueden llegar a sus familiares, a una clínica privada, y estar allí, oye, qué bueno que lo tengan, pero también entiendan, que no todo el mundo lo tiene, y cuando ustedes vean, que hay algún compañero, alguna persona, algún familiar, algún compañero de trabajo, o de revolución, algún compañero político, algún cuadro, que está molesto, que está recho, porque coño, tiene su familia en el hospital, y están pasando 5 mil pedos, y usted tiene un seguro médico, y usted está tranquilo, porque usted tiene su familiar, en una clínica, y les va bien allá, coño, entiendan, que la persona, que está molesta, tiene muchas razones, para estar molesta, y no sean, no empiezan a decir, ay, ese ya se volvió a escuálido, ay, ese niña, vea, hasta ahí le llegó, hasta ahí te llegó la lealtad, vea, te das cuenta, que ven, hay algunas que son así, hay algunas camaradas, lamentablemente, en el PSUV, y en algunos lugares del gobierno, que son así, entiendan, por favor, que pasar en un hospital, no es nada fácil, que tener que estar buscando dinero, en todos lados, vendiendo cosas, no es nada fácil, y que hay que arreglar eso, hay que buscar la forma, de arreglar eso, de conseguir el dinero, de conseguir los fondos, de ayudar a la gente, a la gente más humilde, de arreglar los hospitales, también en el interior, no arreglar nada más en Caracas, y en las ciudades más grandes, sino también en el interior, se pasa mucha roncha, y bueno, solucionar todos estos problemas, o sea, no hacerlo nada más, porque vienen las elecciones, el año que viene, y ay, que vamos a hacer, vamos a perder las elecciones, no hermano, es que se supone que eso fue lo que, oye, si decimos que somos chavistas, se supone que para eso, somos chavistas, para eso nos unimos a este proceso, para tratar de ayudar a las personas, para tratar de que se viva, de una forma aceptable, de una forma cada vez mejor, de no privatizar la salud, porque esto, si bien, o sea, tal vez privatizar, no es la palabra más adecuada, pero es que para una persona, que va a un hospital público, y tiene que estar sacando todos los días, 100 dólares, 200 dólares, hasta 500 dólares, para poder conseguir medicamentos, para esa persona, lo que está viviendo, es una privatización, no sé si se entiende eso, obviamente, obviamente en una clínica, te van a cobrar más todavía, eso se entiende, pero, que una persona, que está ganando relativamente poco, le estén pidiendo, que como les dije, a nosotros nos están pagando ahorita, nuestro sueldo mínimo, es de 12 dólares, nos está pagando un bono adicional, de 30, 40 dólares, que a una persona, que le pagan 40, 50 dólares mensuales, le estén pidiendo, 100 dólares diarios, para exámenes de sangre, para comprar, todo tipo de implementos, que se necesitan, dentro de una sala de quirúrgica, para pedirles tratamientos costosos, le estén pidiendo, 100 o de veces, en algunos casos, cientos de dólares, hasta miles de dólares, en algunos casos, oye, entiendan que eso es algo muy duro, para la gente, y que eso hay que solucionarlo, y que eso tenemos que buscar, la forma como revolución, de solucionarlo, más allá de los problemas, de las diferencias, que tengamos entre nosotros, que estamos peleados, que tú eres el PSUR, que yo soy el PCB, que estoy bravo contigo, porque me dijiste neoliberal, que estoy bravo contigo, porque me dijiste feo, bueno, más allá de todos esos problemas, todos necesitamos, que esta revolución continúe, porque si no, vamos a terminar todos juntos, en una misma fosa común, si una señora, como María Corina Machado, por decir un nombre, termina en el poder, privatizando todo, y diciendo, como ella dijo en estos días, que ella quiere enterrar el socialismo, si ella quiere enterrar el socialismo, vamos a terminar todos, en una misma fosa común, entonces coño, yo creo, que tenemos que solucionar las cosas, hacer que la gente pueda, vivir una mucha mejor experiencia, en lugares como estos, reparar los hospitales, no entiendo, porque muchas veces se habla, de que arreglamos, 2.500 templos evangélicos, que es una de las cosas, de las que presume, la misión Venezuela Bella, reparamos 2.500 templos evangélicos, del año pasado, coño, y tú ves, como están muchos hospitales, y muchos se dedican, que estado están, coño, tú dices, ¿qué cabeza tiene esta gente para? Entonces, coño, asuman mejor las prioridades, coño, la religión es algo personal, de cada quien, una persona que se mete, en una religión, tiene que sacar su bolsillo, para estar en esa religión, mientras que, los hospitales, eso es algo, lo que tenemos que ir todos, en algún momento de nuestra vida, o en muchos momentos de nuestra vida, o hasta permanentemente, y es algo que la gente merece, estar bien atendida, es algo que tiene que tener, mucha más prioridad, la salud, antes que la religión, entonces yo les pido, por favor, vamos a arreglar los hospitales, vamos a arreglar los centros de salud, vamos a conseguir el dinero, para que las personas, no la tengan que pasar tan mal, por Dios, en los centros de salud. Bueno, lo último que yo quería decir, era que, yo siento muchísima admiración, por mi esposa, y por su familia, por toda la lucha, que hicieron, por, por la señora Sandra, fue una lucha, implacable, debo decir que, mi suegra, los últimos días, estaba mejorando mucho, los valores, ella básicamente, tenía tres problemas graves, uno era, que tenía la atención, muy, muy baja, y con el esfuerzo, que hicieron allí, los médicos, que le suministraron, bajos presores, ya los últimos días, la presión de ella, se estaba normalizando, tanto así, que los médicos, estaban evaluando, sacarla de trauma shock, y llevarla a observación, fue lo que nos dijeron, otro problema, era que ella tenía, un shock séptico, tenía una infección, y el problema, era que los médicos, no daban, con qué era la causa, de esa infección, ese era uno, de los problemas, que tenían, y de hecho, nos pidieron hacer, varios cultivos, tanto del líquido, peritoneal, como de, bueno, de sangre, de otros cultivos, lamentablemente, por lo menos, algunos cultivos, nunca los buscamos, porque ya, la fecha de, de entrega del examen, era posterior a, fue posterior a que ella murió, y nunca lo, nunca lo buscamos, pero los cultivos, que si nos dieron los resultados, no, 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 no encontraban nada, entonces, no sabíamos, que era realmente, lo que estaba pasando allí, y los otros problemas, que ella tuvo, eran valores muy altos, de urea, de creatinina, causados, pienso yo, porque los primer días, o los primeros dos días, que ella estuvo allí, en el hospital Vargas, fue muy difícil, que los médicos, de trauma shock, se pusieran de acuerdo, con los médicos, en nefrología, a mi suegra, había que hacerle diálisis, tres o cuatro veces al día, y los médicos, de trauma shock, y los en nefrología, les costaba mucho, a ellos, ponerse de acuerdo, para poder hacer eso, o sea, hasta el punto, que mi esposa, era la que tenía que ir, los primeros días, por lo menos, a ir a nefrología, buscarlos, decirles, miren, tienen que venir, a hacerle la diálisis, entonces ellos iban, pero entonces, había algún tipo, de choque allí, entre los médicos, de nefrología, y los médicos, de trauma shock, no sé cuál, no sé cuál era el problema, exactamente, no quiero echarle la culpa, a nadie, lo que sí es, que había algún tipo, de choque allí, que bueno, después del segundo, tercer día, se terminó resolviendo, pero eso causó, o es lo que yo, o es lo que yo me di cuenta, eso fue como la causa, de que a ella, los valores de uria, y de creatinina, se le estuvieran subiendo, niveles estratosféricos, la uria, como les dije, le subió a 250, sin embargo, a medida que se regularizaron, esas diálisis, le fueron bajando, los valores, 90, creo que llegaron, a bajarle a 70, como les dije, mi suegro, estaba mejorando, lamentablemente, bueno, su cuerpo, no aguantó, y el día 5 de abril, en la noche, ella sufrió un paro, cardio respiratorio, que, médicos hicieron todo lo posible, por ayudarla, pero, pero bueno, no, no se pudo, pues, mi suegra, era una persona, muy linda, muy genial, muy gentil, este, que, bueno, que nos quería mucho, y, y que, bueno, que la vamos a extrañar muchísimo, y bueno, lamentamos mucho lo que pasó, y, y bueno,